Viniste a mi casa Me visitaste Disfruté tu presencia Me cautivaste No quiero que te vayas Yo quiero que te quedes He preparado un aposento Para ti Mi amado Mi amado Yo soy la Tsunamita Que te dice Vive aquí Mi amado Mi amado Y todo lo que ves Lo he preparado Para ti Viniste a mi casa Me visitaste Disfruté tu presencia Me cautivaste No quiero que te vayas Yo quiero que te quedes Yo quiero que te quedes He preparado un aposento Para ti Mi amado Mi amado Yo soy la Tsunamita Yo soy la Tsunamita La Tsunamita Que te dice Vive aquí Mi amado Mi amado Mi amado Y todo lo que ves Lo he preparado Lo he preparado Para ti Para ti Mi amado Mi amado Mi amado Yo soy la Tsunamita Mi amado Mi amado Mi amado Mi amado Mi amado Y todo lo que ves Lo he preparado Lo he preparado Para ti No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una, una y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una, una y otra vez Quédate Por favor, habita en mí Quédate Tu presencia me hace feliz Quédate Por favor, habita en mí Quédate, Señor Jesús Tu presencia me hace feliz Mi amado, mi amado Yo soy la tsunamita que te dice Vive aquí Mi amado, mi amado Y todo lo que ves Lo he preparado Para ti Amado Padre de amor Perdóname porque muchas veces he permitido Que este tu templo se contamine Con pensamientos y acciones que te ofenden Pero desde hoy Preparo mi ser Preparo este templo Para que sea tu morada Quédate en mí Mi amado Surto a mi Quédate en mí 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 Pregúntale